Y se fue. Y se fue anoche Darío de Jesús Gómez Zapata, popularmente conocido como Darío Gómez, el rey del despecho, un verdadero y auténtico ídolo popular. Música popular. Música del barrio, música de la cantina, pero también de la fiesta, música del despecho. Música de romper corazones y después reconciliación. Música popular. Este sí que fue un verdadero y auténtico ídolo del pueblo. 71 años, se fue anoche. Pasa en la tumba. Y qué pena tener que seguir hablando de muerte. Una vez más y hasta siempre solidaridad plena, total, con nuestra Policía Nacional. Son jóvenes como cualquier otro, con sueños, padres, hermanos, esposas e hijos. Acompañamos a todas las familias de las víctimas de esta irracional violencia. Respeten la vida. Respeten la vida. Respeten su vida. Hay que respetar la vida ajena y su vida. Bueno, ya está armada, ahora voy a hablar de la vida. Ya está armada la final femenina. Con un equipo, equipo, Brasil, 19 goles a favor, ninguno en contra. Se nota que es el más articulado colectivamente de todas las elecciones continentales. Por eso, quienes saben del tema, lo rotulan como una escuadra a nivel mundial. Se aproxima mucho a lo que colectivamente se juega en el fútbol masculino. Dicho de otra manera, desde el punto de vista táctico, esta selección de Brasil tiene cosas de equipos de varones. Ahora, esto es entendible y para todo, para todo, para todo. Y más aquí en Colombia, en donde el oportunismo se pasea por alfombra roja. Mire, el fútbol femenino es nuevo. Nuevo. Entonces, como producto nuevo, es susceptible de errores, producto imperfecto, en todos los órdenes, administrativo, dirigencial, estructural, competitivo. Es nuevo. No, 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 no juguemos a eso porque es chimbo. No, no, no juguemos a eso. Además, no es lógico. No es lógico. Por eso, ahora que me tocó obligatoriamente incursionar en este tema, no del análisis, porque aquí no hago ningún tipo de análisis deportivo. Todavía no, 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 no puedo. Lo he explicado muchas veces. Entonces, me encuentro con que, evidentemente, hay desde el punto de vista técnico, un montón de cosas impresionantemente buenas. Desde el punto de vista físico, increíblemente, dentro de esa categoría, dentro de ese nivel, también unas respuestas, ¿no? Y unos biotipos respetabilísimos, de alta competencia. Eso sí, desde el punto de vista táctico, no. Entonces, claro, porque esto es nuevo. Esto es nuevo. Apenas están montando sus cosas. Brasil hace tiempo está en esto. Nosotros somos realmente jóvenes. Y el fútbol femenino en sí es joven. Antiguamente mal mirado. Lo que pasa es que, ay, qué fácil es mirar para afuera cuando nunca se miró para adentro. Y si se mira, se ignora. ¿Cuántas veces, seguramente, en su hogar pasó que su hija, su hermana, decía, voy a jugar fútbol? ¿Cómo? Si eso es un deporte, machos. Así decían antes. En los colegios y en las universidades. Bueno, en las universidades ya no tanto. En los colegios. ¿Cierto? Ellas se rompían en determinadas zonas del mundo. Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, los países escandinavos, todo ese. Por allá. Aquí costaba mucho. Sin embargo, de a poquito. Ya. Bueno. No hace mucho está el fútbol femenino por ahí. Entonces, ¿por qué nos paramos ahora a decir que por qué no tienen lo que...? Claro, porque es que el fútbol masculino está instalado desde el año 1800 y pico. El fútbol femenino es realmente competitivo de este siglo. Entonces, a ver, todo se va a ir consiguiendo despacio. Todo. Hasta eso de lo táctico. Brasil, por ejemplo, que lleva unos años por encima, se nota mucho más articulado, mucho más estructurado, desde ese punto de vista táctico estratégico, con principios básicos, muy elementales, pero muy bien desarrollados. Llegará el momento en que todos entren en la misma línea. Todos los países y todas ellas. Entonces, teniendo en cuenta que este es un deporte joven, o una práctica joven, no un deporte joven, una práctica de un deporte joven, pues, hombre, vamos a ponerlo en contexto. Y lo primero que hay que decir en el contexto, sé que no les gusta. ¿Cómo les va a gustar? Las ganadoras fueron ellas, los perdedores ellos. Con tanto tiempo, con tanta garantía, con tanta parafernalia, con tanta bocinglería, con tanta salamería, con tanto ídolo de barro, y no han ganado un carajo, para hablar del caso de Colombia. Y una práctica joven, que todavía está en estructuración, que en muchos casos está todavía en pañales, apenas se los está quitando y se está destetando para volverse joven y después adulto, porque el tiempo, uno no lo puede abreviar, les da sopa y seco en resultados. Más bien, hablemos de eso. No empecemos a maquillar, que los malos son no sé quiénes. No, 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 no. Ganaron ellas y perdieron ellos. Estamos hablando de jugadores de fútbol. Porque si vamos a hablar de dirigencia, la dirigencia ha hecho lo correcto. Yo sé que esto que estoy diciendo no es popular. Lo popular es venir aquí y decir que son un desastre todos esos dirigentes. Eso es lo popular. No, 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 yo no vivo de lo popular. De lo popular vivía, y cómo no, que en paz descanse Darío Gómez. No, yo digo de la realidad. De la verdad. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso Selección Nacional, sí, hubo unos reclamos, pero yo me acuerdo que con selecciones absolutas en plenos campeonatos, en plenos campeonatos, eliminatorias, por ejemplo, a los mundiales, los jugadores todavía estaban negociando premios. O no se acuerdan. Pregúntenle a los jugadores cuántas veces arreglaron antes de una eliminatoria o de una misma Copa América los premios antes. Y no siempre por, porque los dirigentes no quisieran. Ellos saben que tienen que pagar una plata. Lo que pasa es que, como en todo negocio, hay una oferta, ¿cierto? Y hay una respuesta a esa oferta, o una contraoferta. Yo ofrezco una plata, empiezo por abajo, el otro pide aquí, entonces nos vamos, diálogos, discusiones, discrepancias. Si eso ha pasado en las elecciones absolutas mucho tiempo, hablo de las de mayores. Entonces aquí no había un arreglo con las chicas. Al final se arregló. Iban a ganar mucha plata y qué bueno, qué bueno. Entonces ellas levantaron los brazos, protestaron en el primer partido y ya después se sentaron, arreglaron, como tenía que ser, como es. Y como ha sido también con las elecciones de mayores. Entonces, hoy por hoy, no se puede decir que la federación no ha respaldado esto. No, todo el respaldo. Lo mismo que le dan a la sub-20 de Colombia, que fue a Tulón, lo mismo que le dan a los que acaban de quedar eliminados en la eliminatoria a Qatar, sacando un técnico y dejando, tambaleando el otro, lo mismo les están dando a las chicas. Lo mismo. Entonces no se puede hablar de tratamiento privilegiado para unos y desprecio o menosprecio para otras. Mentira. En segundo lugar, sí, tenemos lo del campeonato. En eso del campeonato, bueno, hasta cuántas veces hay que decir lo mismo, la. El tema del campeonato es que la federación no tiene nada que ver. Aquí hay una entidad que se llama Federación Colombiana de Fútbol y hay dos ramas, una profesional y una aficionada. ¿Qué es la profesional? La profesional son los clubes de la A y la B, son los dueños de los clubes. Y ellos montan a través de la D-Mayor un campeonato. Y del otro lado está la D-Fútbol que maneja el área aficionada. Ligas, las ligas por aquí, por este otro lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, campeonato de liga femenino. Eso a la D-Fútbol no le corresponde. Y a la federación tampoco. La federación le dice a la D-Mayor, oye, ¿usted puede hacer ese campeonato? Y la D-Mayor le contesta, mamá, ¿sabe qué? Yo tengo unos pesitos, sí, para hacerlo, pero pues, ah, bueno, yo le puedo ayudar. Si quiere la mamá ayudarle. No es obligatorio. Pero resulta que la D-Mayor tiene con qué armar el campeonato. Entonces, convoca. Señores, vamos a hacer una liga. Tenemos aquí una platica. Sí, hemos ido a los patrocinadores. No hemos conseguido lo suficiente, pero hay una platica. Aquí hay una neverita, un ahorro. ¿Cierto? Los patrocinadores, ¿por qué? Porque como esto es una práctica joven, desconocida, apenas está conociendo. La empresa privada, que es la que pone los patrocinios, pues de a poquito va viendo que ese producto podría ser rentable. Y va a ser rentable. Entonces, bueno, vamos por ahí. La gente está viendo los partidos, ¿cierto? Porque es que antes se jugaba esto clandestino a estadios vacíos. Ahora ya hay gente que va a los estadios. O sea, que el producto empieza a crecer. Entonces, el interés crece paralelamente. Oiga, esto es tan difícil, Lola. No creo. Entonces, el empresario dice, vea, hombre, puedo ponerle una platica aquí en publicidad porque ya eso atrae la atención. ¿Sí o no? Y entonces pone la platica. Lo que pasa es que estamos en una situación complicada. Estamos en una coyuntura país jodida. Y una coyuntura mundial económica compleja. Y lo primero que cortan en las empresas es el rubro publicidad. Porque la empresa prefiere mantener los puestos de trabajo. ¿Cierto? Que eso. Y ya tiene la publicidad necesaria instalada. Lo demás es adjunto. Entonces, eso que es adjunto no es prioritario, pues deciden ponerlo en otro lado. Pero cuando ven que esto es importante, pues sí, se rasgan las vestiduras. Lo que pasa es que en este momento la cosa está jodida, todos sabemos. Hay una incertidumbre muy grande y también una certeza de que algunas cosas no van a andar bien. Entonces, fíjense, todo el mundo se retrae, guarda el pesito y no lo pone. Entonces, igual la platica de la liga está ahí. Y entonces, señores, vamos a hacer el campeonato. Y cinco equipos no más. Y los otros no tienen la plata. No tienen la plata. Ayer no más leí que gente muy importante decía, oiga, y el Barcelona trae pues a Lewandowski, trae a Rafinha, trae a no sé quién, que 50 por aquí, que Canouté 50 y 10 por allá. Y todo lo que debe, se tuvo que ir Messi, se tuvieron que ir un montón, les cortaron el sueldo a un montón de jugadores, porque no había plata. Le quedaron debiendo a Raimundo y todo el mundo. Y ahora se van a comprar jugadores y a traer jugadores. ¿Por qué no utilizan la mitad de lo que están recibiendo para pagar lo que deben? Y la otra mitad para vivir dentro de lo normal. Es una lógica. Pero es una lógica. En el presupuesto familiar funciona así. ¿Cómo no va a funcionar en presupuestos institucionales como estos? Entonces, los clubes no tienen la plata. No tienen la plata. Vamos a ver qué se puede hacer. Pero eso ya compete a los clubes. Y usted no puede obligar, por decir algo, al Deportivo Pereira, que apenas tiene para pagar su nómina, ¿cierto? Y los empleados que tiene, a que monte otro equipo. No hablemos de ellos y de ellas, sino otro equipo, que es una carga más económicamente y no tiene entradas. Porque el patrocinador está en una coyuntura país, ¿cierto? Y no aparece, no quiere gastar su plata. La tiene guardada. O simplemente no la tiene. Ese es el tema. Porque esto es una empresa privada. Esto no depende del Estado. Y mejor que no dependa del Estado. Mejor que miedo. Entonces, tranquilo, lo del fútbol femenino va lento. Va lento, pero va bien. Y lo están haciendo bien. Lo están haciendo sin locuras. Es que no se puede, por darle gusto a un montón de gatos, inmediatamente, pues que gritan o braman, que por qué no es, esto no es igual a aquello. No, va a ser igual. Pero en este momento no se puede dar gusto a unas personas simplemente porque no se puede destruir lo que hay ya. O mejor dicho, justo hay para manejar lo que existe. Entonces, tranquilos, todo se va dando. Y va a depender también de cómo funciona esto por aquí. Pero que la selección, que eso es un éxito dirigencial, lo de la Copa América, lo de la selección, llegar a un acuerdo con ellas y tenerlas como una selección más. Porque es una selección más. Eso no se puede negar. Eso es exactamente igual al éxito deportivo de ellas. Le va a tocar un partido muy difícil contra Brasil. Pero para mí ya hicieron lo que tenían que hacer. Hoy el fútbol, el fútbol permite cualquier tipo de resultados y lo que llaman sorpresas. Pero en este momento, pues sí hay que decir que el favorito es Brasil. Eso me dicen además quienes viven permanentemente conectados con el fútbol femenino. Y viendo uno a Brasil, evidentemente, es un equipo mucho más, mucho más equipo. Colombia tiene muy buenas individualidades. Eso está claro. Con relación a lo de César Guzmán. Ayer César Guzmán habló temprano aquí y no del tema refrito de Jaramillo. Habló del asunto, salida de Boyacá y el descenso, que es la parte más compleja. César Guzmán es un hombre polémico, discutido, pero ¿saben por qué? Porque dice cosas. Es un tipo inteligente. Realmente uno escucha a César y es un hombre brillante para hablar. Al fin y al cabo es un abogado de baranda de mucha capacidad. Un tipo muy inteligente. Y ayer dijo algo muy puntual, además muy valiente. Dijo, nos equivocamos. Nos, en plural. Nos equivocamos. Plural, plural. Nos equivocamos. ¿En qué nos equivocamos? Cuando montamos el descenso diciendo que hicieran su propia historia los dos que subían. Que no heredaran ningún mal puntaje. Eso, bien. Pero ¿y el resto? Porque cualquiera podría pensar que un hombre inteligente como es César, pues a esta altura diría, pucha, yo vengo arrastrando ese lastre de esos malos puntajes anteriores. Si yo me voy ahora a la B, el día que vuelva, ¿cierto? Puedo hacer un equipo grande y volver rápido. Ese día arranco y hago mi propio pomedio. Y me quito esta joda de encima. Porque si no desciende ahora, seguirá jugando el año entrante en las mismas condiciones actuales. Entonces, por eso se equivocaron, porque no pusieron a todos en el mismo nivel. ¿No? Salvaron a los que subían, pero se fregaron los que estaban. Entonces, ahí hay una culpa plural. Entonces, sí, ahora vamos a lo singular. Lo singular es decir que Jaramillo por el partido, América, tú lo hay que echalo. Yo sé que desde hace rato hay unos que, viudos de poder que están esperando. Ay, a ver a qué horas cae el hombre para yo irme para allá. Sí, hay dos o tres que son eternos candidatos. Y como Argentina en las Malvinas, siempre subcampeones. Siempre terminan segundos. Pero pues están listos ahí, esperando a ver qué cae. La gran verdad de este asunto es que ha habido razones mucho más importantes para sacar a Jaramillo que esta. Ayer me dijeron por la tarde, ay, ¿cómo es que dicen? Ruido de sables. Sí, lo mismo pasó antes de la asamblea pasada. Y llegaron, repartieron dividendos y todo el mundo se tragó la candela. Bueno, la gran verdad, esta es una opinión independiente. Yo no soy dueño, no soy doliente, ustedes son los que ponen la plata. Pero la gran verdad de esta historia, la gran verdad de la milanesa, como dicen por fuera, es esto. Mire, Jaramillo ha tenido miles de errores. Sí, claro. Y mucho más acentuados aquellos que cometió desconociendo las autoridades y los tribunales. Esto de haber autorizado este partido, perfectamente se puede haber aplazado. Pero, listo, lo autorizó, se jugó. Hombre, yo creo que aquí hay que ir, como dicen los abogados, a la naturaleza. Vamos a ir a la fuente. Vamos a ir a buscar el origen. Y el origen es que no se equivocamos, como dijo César ayer. Se equivocaron. Sí, que hay que hilar delgadito, que hay que tener cuidado. Pero un partido, un partido América-Tulua, en un universo de un montón de juegos, de tres campeonatos seguidos, no puede ser la razón de un descenso. ¿Me comprende? Ahora, si tienen en Di Mayor, es que vienen dando bandazos desde hace rato. Si tienen una persona mejor, porque tener una persona la tienen. No, una persona mejor que Jaramillo, pues sí. Listo, hagan el cambio, ustedes son los dueños. Pero ponerse uno a ensayar. Ponerse uno a ensayar. ¿Tienen a alguien mejor? Yo creo que no. De tener tienen, dos, tres que hacen cola desde hace rato. Pero, ¿mejor que Jaramillo? Jaramillo está en una etapa de aprendizaje. Sí, muy complicado, pero ustedes lo sabían. Porque él llega de la empresa privada y viene a hacer otras cosas al fútbol. Pero que es un tipo correcto, si eso no se puede negar. Hay que mirar a ver por qué no se ponen de acuerdo más bien todos. Y cuando van a votar algo, lo votan a conciencia. Para que no sea, y no se repita la historia de que no se equivocamos en plural, pero después jodemos en singular a una sola persona. Yo creo que por ahí está el tema. Anoche vi a Cuadrado jugando por izquierda en el 2-2 de la Juventus con el Barcelona. Atacándolo hace bien. Aquí Rueda lo puso varias veces por izquierda y creo que hasta el mismo Queiroz lo puso por izquierda. Que no es su carencia natural. Él juega por derecha. Pero lo que sí es muy grave es que cada partido que avanza, él ofensivamente va por derecha, por izquierda, hizo pase gol. Eso no. Y además hizo un tirazo de media distancia. El requiero la sacó. No, el problema es lo defensivo. ¡Qué desastre, hermano! Ayer Dembélé a él y a Alexandro los volvió ropa de trabajo en dos jugaditas. En una hasta el ocho le hizo a Cuadrado. El ocho se lo hizo Dembélé. Bueno, digamos que así son y así serán. ¿No? Porque, por ejemplo, hay cosas repetidas. Arias. Arias era muy bueno atacando. Pésimo defendiendo. ¿No? Fabra. Regular atacando. Digamos que bueno atacando. Desastroso defendiendo. Y Cuadrado, cada partido que pasa, cuando uno cree que más es lo que se aprende cuando se avanza, ¿no? Ocurre lo contrario. Marca peor. ¿No? Lo de ayer, lo de anoche, frente al Barça. Fue patético. Afortunadamente, es el primer partido de la temporada. ¿Cierto? Y digamos que una cosa es cómo se comienza y otra cómo se termina. En su beneficio. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.